sesión ciento treinta y dos ordinaria celebrada este miércoles cinco de enero del dos mil veintidós. El acta de la sesión ciento treinta sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión ciento treinta y uno queda a disposición de la comisión. Antes de que el secretario eh de lectura la cuenta quiero desearle a todos los diputados y diputadas y a nuestras secretarias un muy buen año que sea de muchas bendiciones y de toda la buena energía como yo yo el universo para ustedes que les vaya muy bien a cada uno de ustedes. Y estimado secretario también y puede dar una cierta lectura de la cuenta. Muchas gracias presidenta, mucha felicidad de todos, que este nuevo año sea mejor que el que se fue. Señora presidenta, le cuento que han recibido tres documentos, uno es un proyecto de ley que inició a moción parlamentaria y que tiene por objeto modificar el código civil en lo relativo a la obligación alimenticia que pasa que pasa a los abuelos. Boletín ciento cuarenta y siete sesenta y uno guión dieciocho. Y también se eh ha recibido un pareo acordado entre la diputada Pamela Gile y diputado Sebastián Keitel y un pareo entre el diputado Robert Moraga y el diputado Cristian Lave. Esa es toda la cuenta de ser presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra en asuntos varios. Eh diputado Raful. No. En varios nada. Ya. Entonces. vamos a destinar esta parte de la sesión para hacer un pequeño reconocimiento, pero un gran reconocimiento, no un pequeño, un gran reconocimiento y un homenaje al diputado Luis Rocaful por su trayectoria como parlamentario, pero en especial por su impecable conducción como presidente de esta comisión. Así que un aplauso y un abrazo. Gracias. Sí, señora presidenta, hay una tradición que cuando un presidente deja el la mesa, la comisión le hace entrega de una, de un símbolo, y que en este caso, ese símbolo consiste en una campana, una campana con la cual eh el presidente preside. No es una campana cualquiera, sino que es una campana que lleva su nombre y el perido. Así que, presidente, lo pongo en sus manos para que usted juegue la entrega. Con todo, con todo, con todo, con todo el homenaje que le podamos hacer y con todo también mi admiración. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, secretario. ¿Me permite? Si realmente tiene la campana. 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 Vamos a hacerlo también hacia ayer. Si, la luz, que es contra luz. ¿Hay contra luz? Sí, la luz. Sí, la luz. Sí, la luz. Ahí está. Gracias, maestro. Qué bonito. Qué linda. Sí, la luz. Gracias Igual, igual ¿Sí? 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 Secretario Secretario ¿Francesca? ¿La África? Sí, la África Muchas gracias Presidenta Muchas gracias Muchas gracias Presidenta, yo quiero agradecer este bonito gesto lindo gesto y además tradicional en esta Cámara estoy terminando un ciclo para mí importante en la vida el hecho de haber sido parlamentario por dos periodos y en especial haber integrado esta comisión que es una de las comisiones que creo que es la de las que me llevo los mejores recuerdos logros importantes trabajo importante que tuvimos que hacer con varias diputadas y diputados donde he visto la motivación y las ganas de poder mejorar la calidad de vida de esas personas que no aparecen que son invisibles prácticamente y que nosotros de alguna manera hemos querido destacar y defender su dignidad o reconstruir su dignidad para mí ha sido un orgullo y de verdad una tremenda satisfacción a los partidos y en un momento tan complejo y tan complicado como ha sido la pandemia yo creo que es algo que nos marcó como país como sociedad y en este Congreso en especial que hubo un tiempo donde no teníamos parlamentarios un tiempo bien complicado que justamente me tocó la presidencia así que agradecerle por supuesto agradecerle a nuestro secretario también a África y a Paula es cierto por eso siempre ese trabajo y ese registro que llevan de todo lo que uno hace o que tiene que hacer y que gracias a ellos hoy día es posible que esta comisión pueda funcionar de la mejor manera posible así que mis agradecimientos de verdad mi cariño a cada uno de ustedes lo llevaré en mi corazón y esta campanita va a estar siempre recordándome que estuve en la comisión de familia muchas gracias presidenta muchas gracias secretario muchas gracias a todos los diputados y diputadas ofrezco la palabra a algún diputado ¿nadie? bueno entonces el orden del día esta sesión tiene por objeto dar inicio a la discusión en particular del proyecto de ley de origen en moción de los diputados Camila Flores y de la ex diputada Marcela Zabat y de los diputados Jorge Alessandi José Miguel Castro Juan Antonio Coloma Luciano Cruzcoque Gonzalo Fonsalida Andrés Lonton y René Zafirio que modifica el código penal y el decreto ley número 321 de 1925 que establece la libertad condicional para los penados en el sentido de aumentar el periodo de privación de libertad de los condenados por los delitos que indica en caso que la víctima sea menor de 7 años boletín 11723-07 ofrezco la palabra sobre el asunto secretario presidenta se han recibido ya diversos invitados inclusive les recuerdo que también estuvo el subsecretario Gali intervinieron también todos los que allí en esa oportunidad se sugirieron el plazo para presentar indicaciones está concluido no se presentaron indicaciones por tanto tendríamos que entrar a ver el proyecto de ley tal como está es un proyecto de ley eminentemente corto tiene solamente dos artículos uno que modifica el código penal y otro que modifica la ley que establece la libertad condicional básicamente para adecuar el texto a la modificación que se le hace al código penal me gusta señora presidenta nosotros ya está votado en general por lo tanto le puedo dar lectura y ese o si los diputados los Pérez gracias presidenta por su intermedio al señor secretario habrá llegado el reemplazo del diputado Lonto por diputado Pérez creo que Pauli ha llegado algún reemplazo del diputado Andrés Lonto por don Leopoldo Pérez Acaba de llegar Ah, perfecto muchas gracias con la vista también me por el whatsapp entonces señora presidenta si no hay ninguna oposición de la comisión aceptamos el reemplazo de don Andrés Lonto por diputado Leopoldo Pérez anoto el acuerdo y Leopoldo o era solamente No, era de una consulta Ah, ok perfecto Ya, entonces el acuerdo está tomado Tomás Estimados diputados y diputados en vista de lo que ya explicó el secretario que ya lo habíamos visto este este proyecto o esta moción quisiéramos votarlo de inmediato en general y en particular para que fuese despachado a la brevedad Sí Sí Tiene la palabra diputado Respecto a bueno aquí hay una nomenclatura propia del código civil de la ley pero tiene que ver con tiene que ver con a qué se refiere por ejemplo en los casos en los casos del artículo 141 inciso final y 142 ¿Qué tipo de penas? Sí ¿Qué tipo de penas? Sí Porque va hacia ellos el aumento de la Claro 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 Los que están condenados cada vez me esperan 60 años por todo En el caso de Vista que sean menores de 70 Sí Ahí es la adecuación que decía el presidente del secretario Entiendo Sí Lo había escuchado pero quería en detalle que estaba y que no estaba Sí Secretario En el fondo señores parlamentarios lo que trata esta disposición es que en aquellos delitos de especial gravedad estamos hablando de secuestro con homicidio violación violación sodomítica algunas lesiones lesiones corporales delito de sustracción de menores de 18 años para obtener rescate arrancar decisiones o resultar en grave daño delito de tortura con homicidio violación con homicidio estamos hablando de delitos de mucha gravedad Claro estas personas están siendo condenadas pero para obtener el beneficio de la libertad condicional establece esta disposición tienen que haber Exacto Tienen que haber transcurrido 60 años de cumplimiento efectivo de la pena no la mitad de la pena como ocurre ahora 60 años de cumplimiento efectivo de la pena cuando la víctima sea un menor de CETA Porque no se dan con beneficio Un menor de CETA Eso es Sí Diputada Olivera alguna usted que fue propulsora del rescate de este de este proyecto Gracias Gracias presidenta la verdad mire yo como lo dije en la primera sesión cuando fui por este proyecto yo no soy la autora del proyecto dentro de la comisión está el diputado Longton no sé si la diputada Flores pertenece a esta comisión pero además es un proyecto que impulsa la ex diputada y hoy día senadora señora Marcela Zabat y finalmente bueno el secretario ahí nombró los delitos que hablan dentro a los que hace mención el artículo que se está votando y dentro de dentro de lo que yo les comenté la primera vez este proyecto nace a propósito de la violación con asesinato hacia la pequeña Sofi en el año 2018 no olvidemos en la ciudad de Puerto Montt un delito que comete su padre y lamentablemente una bebé que termina asesinada pero además violada y también estaba el caso de otra niña de nombre Ámbar no recuerdo el lugar en qué parte de Chile fue pero son en el fondo son situaciones que finalmente llevan a que este proyecto sea impulsado por los distintos parlamentarios a los que ya nombré hace un rato y yo tomo este proyecto simplemente porque son las personas de la sociedad civil las que solicitan que el proyecto pueda ser revisado por la comisión discutido y ojalá votado pero eso es y lo claro lo que busca el proyecto es aumentar las penas hoy día que son los 40 años efectivos aumentarlos a 60 años sabemos que es un tema difícil de repente pero estamos hablando de delitos muy 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 graves y además estamos hablando de prácticamente psicópatas y eso yo también lo dejé así súper en claro la primera vez que vine a intervenir sobre este proyecto eso presidente o sea es como para hacerle un poquito de recordar un poco del porqué está este proyecto ahí muchas gracias 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 a usted diputada olivera entonces secretario procedemos a la votación corresponde señora presidenta que yo dé lectura salvo que esto esté claro y si y si gustan omitir la lectura y pasar directamente a la votación que dicen los señores parlamentarios damos lectura o pasamos directamente a la votación les parece que lo sometamos a votación directamente sí diputados diputados vale ya sí dice que sí la francesca muy bien no álvaro ok muy bien señora presidenta habiendo acordado omitir la la lectura de las disposiciones las que ya sean por leía lo procedo a someter a votación diputado cárter ¿cuál es su voto? a favor a favor muchas gracias natalia castillo no la veo eduardo gracias eduardo durán tampoco ausente familia andrés lontonsi don topoldo pérez ¿cuál es su voto? a favor muy bien gracias doña francesca muñoz a favor secretario muchas gracias don luis a favor señor secretario con gusto muchas gracias don luis el diputado soto no lo veo presente ausente gracias y finalmente presidenta a favor por supuesto presidenta aprobada por unanimidad cinco votos a favor ninguna obtención y ningún voto en contra ya entonces queda despachado el proyecto y ahora habría que nombrar diputado o diputada informante yo creo que no tenemos pero pero es que la diputada no no pero usted y usted pues porque usted igual se va a ir yo también me voy a ir hazlo tú rocafol ya les parece que 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 nombremos al bueno hay varios que nos vamos a ir pero yo creo que que mereció tiene no cierto eh el diputado rocaful que sea nuestro diputado informante ya ok aprobado africaso no muy bien señora presidenta eh diputado informante don luis rocaful y pues nada solamente agradecer don luis pero a mí ha sido un un honor y un privilegio haber trabajado con usted yo sé que llegué entre medio antes lo llevaba otro colega y el tiempo que duró nuestra nuestro periodo en donde usted fue presidente yo secretario y después ya como miembro permanente de la comisión fue un agrado realmente ha sido un agrado y y prometo que yendo al norte lo voy a molestar exactamente bueno bueno habiéndose cumplido no es cierto el objeto de esta sesión se levanta muy buen fin de semana para todos en sus territorios un abrazo que estén bien chao 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 chao